...de cooperación partida, la alargada es un poquitico mala para Winandans y también para Sarandajo viene por la parte central de la cancha, Rey David a pelear con el caballo Mr. Classic Rey David anda al frente con Mr. Classic en el segundo lugar en el tercer puesto trata de avanzar por la parte central de la cancha Guaro de Oro ataca igualmente por dentro Jack Prince, luego Don Ramón, después corre el Bellaco, Hudson Bay después anda el caballo Mike Classic, detrás de Mike Classic corre Leopardo con Don Valentón Winandans, Mr. Gillo y Sarandajo, la lucha entre Rey David y el caballo Mr. Classic que no le da cuartel, Rey David por fuera, Mr. Classic por dentro, domina Rey David en 22 segundos exactos los primeros 400, Rey David adelante con el jinete Ramón Eduardo Ibarra ya viene a controlarlo, Jack Prince, Jack Prince desplaza el 6, Jack Prince por la parte exterior y se viene a la delantera, Rey David quedó segundo, al tercero trata de avanzar Hudson Bay y por fuera el Bellaco cuando giran la última curva y por dentro Guaro de Oro entran en la recta final, Jack Prince adelante, Hudson Bay corre mucho por segunda línea los 1200, en 1-10-2, Jack Prince domina pero Hudson Bay y el Bellaco vienen a comprometerlo Hudson Bay, la primera línea del Guerrero Bodarín pasando, el Bellaco y Leopardo cae fuerte en los finales, domina Hudson Bay, el número 5 ganó Hudson Bay segundo el Bellaco, tercero Leopardo, cuarto Jack Prince, quinto Sarandajo ciento ciento